Usted está viendo Ideas para Ti. Y estamos aquí de vuelta en Ideas para Ti compartiendo con Edwin Velázquez. Fíjense que él se trasladó desde muy temprano para poder llegar aquí con todos ustedes. Edwin, ¿sabes qué? Hay dos chicas que te están mandando muchísimos besos. Y qué casualidad que ambas colocaron que te aman muchísimo. ¡Wow! ¿No tienes idea? Que no llegue este mensaje a Portugal porque la van a argollar. No mentiré. Bueno, ellas son Yerimar Angul y Yoxana Moya que están escribiéndote. Y que dicen que está el programa buenísimo. Y que te ama. Así, dile a Edwin que lo ama. Y la otra dijo lo mismo. A Yerimar estaba, lo tenía pendiente que tenía que nombrarla porque ella me dijo, si no me nombra, te descomulgo. No, un beso Yari, de verdad que feliz de que estés allí pendiente porque a veces yo diría, ay, no he visto el programa de Jessica, entonces la loquita siempre me dice, no, bueno, yo te lo mando. Aunque lo hablamos desde aquí. Pero bueno, ya gracias a Dios es que se ve por internet. Y bueno, aquí estamos. Una vez que damos la base en color mostaza, procedemos a trabajar con los envejecedores. Perfecto. Si tenemos aquí el paso terminado, que vamos a poner, colocarlo acá. Yo hice un rombo, ok, en color mostaza y los recuadros los hice en color blanco. Como es un poco pequeño, yo voy a hacer los blancos aquí. Este como es más grande, lo puedo hacer acá. Entonces tengo mi superficie ya con la figura del rojo. Voy a trabajar para ello con envejecedor cerezo. Que es un color blanco, de verdad que es bien, bien bonito. Vamos a trabajar con un poquito de envejecedor negro. Si no tiene negro, pueden utilizar el púrpura. Se adapta perfectamente al polo pez. Ok, es un toquecito. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hidratar la superficie que voy a trabajar. El agua va a ser mi medium retardador, ok. Lo lógico es que la técnica normal es aplicar un poquito de extender o de retardador para que dure más tiempo el producto y poder dar los efectos que queremos dar en la superficie. En este caso, lo estoy hidratando con un poco de agua. Para poder trabajar. La tengo hidratadita, así actuar menos, se seca menos, me da más tiempo de seguir trabajando. Y voy a aplicar mi envejecedor cerezo. Y aquí. Voy aplicando. Edwin, tú, estos últimos días vas a estar dictando curso. De hecho, el día de mañana, jueves 18, vas a tener un curso donde Angela Fusco van a trabajar las flores al viento. ¿Verdad? Sí, a mí me gusta. Los que yo se la van a enfocar son unas técnicas básicas de espatulado. Son unas flores blancas. Es un trabajo realmente hermoso porque es libre. O sea, es un abstracto con técnicas básicas de espatulado. No tienen las alumnas que tener mucha destreza porque ahí lo que hacemos es insinuarle al espectador que va a ver la obra. Porque el espectador es el que va a terminar la obra. Y cuando hacemos un abstracto es así. Lo que hacemos el pintor, el artista, es insinuar que hay unas flores. Insinuar que hay un bodegón. Y el espectador, como está observando, el es el que va a determinar, no, no son unas margaritas, son unas amapolas. Otros dicen que son unos crisantemos. Entonces ya es el espectador el que determina qué es lo que hay allí. Ok, seguimos aquí. Después nos vamos a ir a enfocar, no hay problema. No, no, de todas formas yo le voy a pedir a mi director que por favor le haga la toma rapidísimo al cuadro que él está explicando. Es un cuadro donde va a hacer el curso el día de mañana donde Ángela Fusco y que ustedes pueden revisar su reservación desde ya. Porque pues obviamente ya queda un solo día para poder inscribirse. Ese no es, es el de las flores, amiguitos. Este es el glamour que se va a dictar el viernes. El viernes. Y ahí vamos a hablar de ese también. Tranquilo que todo es válido porque este es en vivo. Este es de las flores al viento. Es un cuadro de espatulado. Es muy básico y es un abstracto. Ok. Porque si te das cuenta yo allí cuando aplicamos la técnica no me esfuerzo con el alumno de decirle mira, determíname perfectamente luz, sombra, cuál pleta lo está arriba, cuál pleta lo está abajo. Eso es básicamente lo que se va a hacer. Ok, ahora vamos a hablar entonces de glamour que es el día viernes 19. Aquí sí lo vas a editar en Maracay por la Miranda donde Inés Patricia. Donde Inés Patricia, exactamente. Ok, háblame un poquito rapidito de ese cuadro. Este también es un cuadro, son técnicas modernas, también tiene espatulado, se trabajan muchas acuarelas, muchas veladuras, tiene su técnica de explotado. Está como sexy ahí. Sí, sí. Entonces es un, lo digo que es básico en espatulado porque en el rostro no lo quise colocar los ojos para que las alumnas no se, no se me... No fueran a complicarse. Exactamente. Claro, y este, el taller como tal que vas a tener va a ser sábado y domingo el 20 y 21 de julio. Este curso va a ser en Caguas donde Ilse. Donde Ilse también. Que todo el mundo conoce a Ilse, yo creo que todas se van a trasladar también para allá y pues que cualquier información ellos pueden comunicarse. Fíjate que vas a estar dictando los dos, o sea, ambos cursos va a ser uno el sábado y el otro el domingo. Exactamente, los dos en Caguas, seguido uno es el viernes, uno es el sábado, perdón, y otro es el domingo. Hay un descuento especial para la alumna que hagan los dos seminarios. Los dos, ay, qué chévere. Así que bueno, todavía tienen tiempo de revisar, de llamar a Ilse, de revisar el Facebook en mi muro, está en la publicación y están los materiales, los tipos de pinceles que tienen que llevar las espátulas. Porque todo el resto de materiales está incluido, lo que falta son los implementos básicos que los lleva el alumno, pincel y espátula. ¿Sabes qué? Vamos a dejar que coloquen tu número de contacto, porque aquí me traes tres números, imagínate, les pongo a las mujeres, a que noten los tres números les va a dar algo. Pero ahí está tu número de contacto que tú igualmente le puedes dar la información, ¿cierto? Que es el 0424-845-5804, 0424-845-5804, para cualquier información con Edwin y los cursos que tienes jueves, viernes, sábado y domingo. Exactamente, así que apruebe. Ok, mientras conversábamos yo le seguía aplicando el envejecedor y un poquito de agua para que no se me secara. Aplico un poquito de púrpura. ¿También es envejecedor? También. Ok, le puedo aplicar negro, pero el negro es un poquito más fuerte, entonces prefiero hacerlo con el púrpura. Ok. Ok, una vez que tengo eso así, yo voy a tomar la pinceleta, que es esta. ¿Que es para que te eches los ramazos? Exactamente, que es lo que pasen a santiguar la madera. Entonces voy a empezar de arriba hacia abajo. ¡Ay, qué éxito! Fíjate que se difumina perfectamente. Voy así. Esta es la función de esta pinceleta. Fustigar la madera o fustigar el pigmento y crear esos sectores de madera, que es el grano, pues, el grano de la madera. Que no lleva nudos, sino que es la intercepción entre lo que es la madera de nudo, o entre un nudo y otro. O sea, se va creando un nudo en la naturaleza de la madera y van quedando ciertos sectores graneados. Digamos que entonces viene siendo la parte ya más miscrocópica de donde podamos... Exactamente, exactamente. Y eso tranquilamente, la persona que esté interesada en hacerlo, que está viendo la demostración, van a una marquetería, ven una madera real, no el MF porque el MF es un compuesto, sino una pieza de madera como tal que estén vendiendo, que tenga ciertas formaciones con los nudos, le toman unas fotitos, o lo pueden bajar tranquilamente por internet. Y lo aplican. Y lo aplican. Ve más o menos donde la tiene, quizás, bueno, yo lo voy a aplicar un poquito más oscuro, un poquito más claro, pero realmente esta es la función. Yo lo tengo que dejar secar. Y ustedes van a ver qué hermoso queda. Voy a hacer ahora otra demostración en este sector para que vuelvan a ver la explicación. De siempre, siempre se me quedan por ahí. Perfecto. Entonces vuelvo. Y así terminó el porta botellas y terminó un porta retrato para que vean. Que tiene mucha utilidad, porque esto para los cofrecitos, esto se aplica muy bien para los repujados de metal, la combinación de madera con el metal va muy bien, la madera con cuero también pega muy bien. Un animal print. Mientras que tú lo vas a ir repitiendo, ok, en este caso ahí le está colocando una base de agua para que quede así como más, este... Es un retardante. Exacto. Exactamente. Voy a leer los mensajes de texto, dice así. Buenos días, buenísimo el programa, voy por la rifa del día de hoy. Soy Lisbeth Derizán desde San Joaquín de Turrumero, siempre en sintonía contigo. Bendiciones, gracias, amén. La amistad es la página más linda de la vida. Todo pasa, todo acontece, pero los buenos amigos de corazón no desaparecen. Feliz día, soy Mónica Ladera, gracias Mónica, besitos para ti. Ideas para ti, saludos a todos, de igual manera al invitado, éxitos. Soy Blanca Hebreo desde Mataseca. Buenos, buenos, buenísimos días. Gracias a Dios por este nuevo día con Ideas para Ti, soy Maygoli da Costa, desde Palo Negro, en sintonía total. Buenos días, buen programa, soy Soña Ramos, voy por la rifa. Quiero participar, buen día, me encanta tu programa, soy Caterine Montilla, desde La Victoria, Estado de Aragua. Hola, buen día a toda la familia de TRB, como siempre con excelente programa, es Yuret Alvarado y voy por la rifa. Buen día, soy Clara Lanzón, voy por el CD, muy buen programa, gracias, estoy aquí en Maracay. Buenos días, Jessica, excelente programa, que Dios los bendiga, quiero participar por la rifa del CD, mi nombre es Marinette Paez. Me fascina lo que están realizando el día de hoy, felicitaciones al canal y al programa, voy por la rifa de Armali Alvarado. A ver, hola Jessica, está precioso todo lo que trajo tu invitado, todo lo country es hermoso, me gustaría ganar. Saludos a todos, soy Leticia Rodríguez de Estela Morita. Ok, entonces seguimos acá. El mismo procedimiento, base en mostaza, envejecedor cerezo, tiene un poquito de púrpura y un poquito de negro. Y empezamos a granear nuestra madera. De verdad que sí, ¿cómo hacen mis televidentes si quieren conseguir ese pincel? Bueno, ya sería una alternativa. Pero imagínate, no creo que se vayan a cortar el cabello, eso va, imagínate, entonces vamos a tener las chicas, así como cuando... Están ganando los pelos cortos. No, tú sabes cuando uno hace el curso de peluquería o de barbería o de tinte, de colorimetría, pues están viendo que cabello virgen hay por allí, mi amor, para cuando lo corten, agarrarlo para poder hacer sus tintes, entonces imagínate. Sí, sí, no, se comunican conmigo porque esto... Tú se los puedes extraer, yo, sí, sí, se me traigo los de fuera. Muy bien, vamos a pausa, Edwin. Perfecto, vamos a pausa, yo voy secando la superficie. Ya volvemos, amiga, no se parte.